Hola, somos Torrefuerte. A continuación, escucharemos al Pastor David Pedraza, con el tema Renovar mi mente. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Muy buenos días, Iglesia. Buenos días. No sé si usted piensa igual que un servidor, pero cuando estudiamos la Escritura de manera exagética, es decir, vamos al pasaje y estudiamos el pasaje, es una riqueza especial para nosotros. De manera tal que cuando abordamos temas como esta que estamos cubriendo, una serie basada en el libro de los Efesios, la carta de los Efesios, pues hay muchas cosas que nos resultan muy pertinentes para nuestras vidas. Esta serie la hemos llamado ¿Qué espera Dios de mí? Y hemos contestado esta pregunta desde varios puntos de vista. Hemos contestado, Dios espera de mí que viva para la alabanza de su gloria, que haga buenas obras, que no olvide sus bendiciones, que viva en plenitud, que tenga unidad y crecimiento como una premisa de la Iglesia. Y hoy contestaremos ¿Qué espera Dios de mí? A través del pasaje de Efesios 4, del verso 17 en adelante. Lo he llamado, Dios espera de mí que yo renueve mi mente. Dios espera que renovemos nuestra forma de pensar. Ahora vamos a dividir este pasaje en dos partes. La primera parte es la explicación y después los ejemplos prácticos. Y podríamos tomar bastante tiempo en los ejemplos prácticos y encontrar ahí bastante riqueza, pero considero que es importante entender primero, primero antes que los ejemplos, cuál es el principio, cuál es la enseñanza, cuál es la base del pensamiento que tenemos que considerar para que después de ahí lo podamos aplicar no sólo a estos ejemplos, sino a muchos otros contextos más. Creo honestamente, creo honestamente que este es uno de los temas principales y fundamentales de la vida cristiana. Este tema del día de hoy ha sido uno de los temas más recurrentes en las consejerías, en las cuales tengo la oportunidad de compartir con muchos de aquí de la Iglesia y aún fuera. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos lo que significa renovar nuestra mente, seguimos sujetos a toda una serie de dinámica que es ajena a lo que Dios tenía en mente. Oramos porque el Espíritu de Dios te muestre hoy su consejo. Acompáñenme a Efesios capítulo 4 y vamos directo al tema, al pasaje y desde ahí vamos a construir el estudio. Versos 4, capítulo 4, verso 17 en adelante. Vamos a acabar el capítulo 4. No nos vamos a mover de ahí, así es que quedémonos en Efesios 4. Dice así en el verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. Recordemos que el ministerio de Pablo era específicamente con los gentiles. Y había creyentes que habían recibido al Señor Jesucristo y se estaban diferenciando de los otros gentiles. Estos eran lavados por la sangre de Cristo y los otros eran la referencia de Pablo. Y explica a esos otros a quienes se refiere. Dicen los versos posteriores que ellos andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida por su ignorancia y por la dureza de su corazón, los cuales perdieron toda sensibilidad y se entregaron a lesibia y a otras impurezas. Básicamente estoy parafraseando versos 17 al 19. Dice, pero el verso 20 dice, más ustedes, es decir, nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Nosotros somos llamados a una vida diferente. Dice, sí y sólo sí, en verdad fuimos enseñados conforme a la verdad. Si tú fuiste enseñado conforme a la verdad, tú vas a cambiar tu conducta. Tú vas a cambiar tu forma de ser, tu forma de vivir. Si no, entonces vas a permanecer igual. Y entonces entra el tema central. El tema central que está entre mi top 5 de la escritura de versos por memorizar. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La pregunta del día de hoy que pretendemos contestar es, ¿cómo renovar nuestra mente? Qué hermoso sería que lleváramos nuestra mente, nuestro cerebro y lo usáramos como si fuese una computadora. De tal manera que le hacemos un reset, sacamos toda la información, todo aquello que nos sirve y entonces ya nada más elegimos las carpetas que queremos conservar. Entonces decimos el amor a la familia, el amor a la esposa, la vida cristiana, el amor a la sogra. Bueno, eso lo podemos sacar y ahí vamos, ¿no? Y decimos, ¿no? Y hacemos nuestras carpetas, ¿no? Pues no, no funciona así nuestra mente. Nuestra mente funciona completamente diferente. Entonces, hablemos de cómo transformar nuestra mente. Pero primero necesitamos entender algunas estrategias que no funcionan. ¿Qué no funciona para transformar nuestra mente? Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de pensar, de sentir y de ejercer voluntad. Los seres humanos tenemos esta cualidad que ningún otro ser vivo en la tierra tiene. No es momento de debate si mi perro tiene sentimientos o no. El punto es que así fuimos creados por Dios, con estas cualidades. Y el ser humano, a diferencia de cualquier otro ser de la creación, tiene estas cualidades que lo hacen muy parecido a Dios. Dios tiene pensamiento, emociones y voluntad. Ahora, cuando nosotros vamos al pasaje, dice que transformemos nuestra mente, nuestra forma de pensar. No dice que transformes tus emociones, no dice que transformes tu voluntad. Porque si tú cambias lo que sientes o lo que haces, no tendrá el efecto requerido. De alguna u otra manera quedará falto para una vida espiritual. La única manera es que tú transformes tu mente y las emociones y la voluntad serán la consecuencia de una mente transformada. No intentes hacerlo al revés. Permítame ilustrarlo y espero logre ser muy claro en los ejemplos. Cuando intentamos cambiar por lo que hacemos, por la voluntad, decimos, ya no voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto otro. Decimos, antes me iba de parranda, ahora ya no. Antes me ponía bien borracho, ahora no. Antes me la pasaba haciendo esta vida, ahora ya no. Y parece que definimos la vida cristiana por esta serie de condiciones. Lo que hacíamos y lo que no hacemos. Y esto tantas y tantas veces ha quedado demostrado en la Escritura que no funciona. Por ejemplo, hay personas en la Escritura que hicieron cosas correctas pero no lograron el objetivo buscado. No cubrieron la expectativa de Dios. Por ejemplo, la ofrenda. Cuando llegó Caín a entregar una ofrenda a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Dios desechó el corazón de Caín. Y mismo caso pasó con Saúl. ¿Por qué? Porque aunque hicieron lo correcto, llevaron una ofrenda a Dios, había una serie de condiciones que no estaban establecidas. que era un corazón transformado. Esta misma premisa es la que se respeta en cuanto a la ley. ¿Por qué la ley fracasó? ¿Por qué la ley antiguo testamentario, con todos sus lineamientos, fracasó? Por una sencilla razón. Porque la ley tenía una apelación directa a la conducta. No a una mente transformada. De manera tal que la gente podía ofrecer su sacrificio, su redención por su pecado. Y de una vez te traigo el de mañana porque voy a seguir haciendo lo mismo. Algunos de nosotros vinimos a esta situación. Los fariseos intentaron hacer caer a Jesús una y otra y otra vez. ¿Y cómo lo atacaban? ¿Cómo lo acusaban a Jesús? Por medio de lo que la ley decía que es lo correcto. Es correcto apedrear a esta mujer que fue sorprendida en adulterio. Esto es lo que dice la ley. Esto es lo correcto. ¿Jesús lo hizo? Es correcto guardar el día de reposo. Y dice Jesús, es más correcto sanar a un enfermo. Entonces, lo que llamamos correcto, la voluntad, no es el factor que determina el cambio. ¿Cuántas veces decimos estar haciendo lo correcto, pero con motivaciones equivocadas? Nada más veamos a aquellos que ayudan solo para ser visto. Véalo como en primera persona. Por ejemplo, usted viene a la iglesia y usted quiere llegar temprano a la adoración. Hay personas que dicen, yo si ya empezó un canto, yo ya no entro al servicio. Así, así son las personas. Y me da gusto escuchar gente así. Otros, bueno, ya es otro tema. Este, entonces, llega usted a la iglesia, pero llega correteando, llega presionando a la familia y entonces se enojan, pelean, llegan a la iglesia. Y está usted ya aquí en la iglesia y todavía ni siquiera puede controlar su respiración. Pero está adorando a Dios. Bueno, al menos eso dice. Y dice la Escritura, ¿Traes tu ofrenda al altar y te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti? ¿Qué dice la enseñanza? Deja ahí tu ofrenda. Olvídate del culto. Olvídate de adorar a Dios. Y ve primero y resuelve eso con tu hermano. Y entonces sí, regresa y presenta tu ofrenda. Es como ese noviazgo que ya terminó, pero tiene muchos años. Ya tienen seis, siete, ocho años de noviazgo. Ya saben que no funciona. Ya saben que no se van a casar. Ya saben que aquello ya hasta se enfrió. Pero, híjole, no le digo nada porque ya son muchos años. Híjole, pues vamos a la fiesta. ¿Con quién vas? ¿Con quién otro? No te atreves a decirle y haces lo correcto, pero ya no hay nada en la relación. ¿Me estoy explicando? La transformación espiritual no sucede solo con hacer lo correcto. Entonces, ¿no hago nada? No, no es una respuesta de inmadurez lo que estamos buscando. Lo que me refiero es que el hacer lo correcto para ser transformado espiritualmente queda falto, no es suficiente. Y si nos enfocamos en cosas por hacer, vamos a involucrarnos en una dinámica sumamente compleja, muy difícil. ¿Por qué? Porque por un lado sabemos lo que Dios espera de nosotros, pero por otro lado no queremos hacerlo. Entonces, lo hago, pero lo hago a fuerzas, lo hago, pero lo hago limitado, lo hago, pero si tuviese tan solo la oportunidad de hacerlo diferente, lo haría. Una mente que no ha sido transformada. Pero queremos transformado por medio de hacer lo correcto. Llevale flores a tu esposa porque es lo correcto. Y cuando se las das, le dices, creo que las necesitabas. Te las avientan en la cara. Hablemos entonces de por qué no funciona tampoco cuando hablamos de lo que sentimos. Dice la Escritura, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17. Si usted lee con cuidado el verso 22 del pasaje que acabamos de leer, dice que nos despojemos de los deseos engañosos. Lo que sentimos. Es verdad que fuimos creados por Dios con esta capacidad especial. Las emociones son fundamentales para muchos aspectos. ¿Qué haríamos sin pasión? ¿Qué haríamos sin alegría? ¿Qué haríamos sin temor? Son elementos cruciales, son cosas que Dios nos entregó que tienen una función y una razón de ser específicas. Pero no tienen una razón de ser de controlar o dirigir la vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuando yo camino en la vida espiritual solamente cuando mi emoción me lo dice, entonces te perdono cuando lo sienta. ¿Y cuándo lo sientes? Pues a ver, a unos ya pasó 20 años y todavía no lo sienten. Y hasta que lo sientan lo van a hacer. Y me voy a involucrar en el ministerio cuando me nazca del corazón aquí, aquí. Y pasan los meses, los años y pues nada más no lo sientes. Un día, un día sucede que fuiste al evento, al retiro, al congreso, la prédica, lo que sea y dices, wow, estoy aquí espiritualmente y a las dos semanas igual de carnal que siempre. ¿Por qué cambió? ¿Qué hubo? ¿Se le acabó la pila espiritual? No. Estás viviendo una vida espiritual sujeto a tus emociones. A tus emociones. Son excelentes apoyos, pésimos jefes. No puedes llevar una vida espiritual sujeto a tus emociones porque tu vida espiritual va a ser una montaña rusa. Un día bien, un día mal. Hagamos una comparativa, una relación que se sostiene por emoción. A ver, varones, están con sus esposas, no les voy a pedir que háblense la mano. Damas, están con sus esposos, no háblense la mano. Pero de veras, de veras, siempre y todo el tiempo están las cosas excelentes y dices, ay, mi esposito, mi esposito, cosito. ¿De veras? ¿Sí? ¿Así son las cosas? No. Hay veces que están bien las cosas y fabulosos y desparramamos miel por todos lados. Y hay veces que lo manejas. Lo manejas. Pero si mi relación se fundamenta en la emoción, un día te amo y otro día te odio. Un día quiero vivir la vida contigo y otro, lárgate lo más lejos que puedas. ¿Se da cuenta? No puedes establecer un compromiso de ahí. Pero cuando la relación se sostiene por un discernimiento, por una mente transformada, entonces es capaz de amar, tendrá estabilidad, compromiso, propósito, podrá sortear adversidades y tantas cosas más. Relaciones sustentadas por la emoción no van a permanecer y funciona igual en la vida espiritual. Así es que si no podemos transformar nuestra vida espiritual por las emociones ni tampoco por la conducta, por lo que hacemos, el llamado es a renovar nuestra mente, transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. Tiene esta capacidad la mente que cuando ha sido transformada tiene el poder de ejercer una poderosa influencia en lo que sentimos y una poderosa influencia en lo que hacemos. Pero no al revés. Dice el texto que nos transformemos en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué es esto? Tenemos que renovar nuestra forma de pensar, la actitud de nuestra mente, la fuente de información que le da validada, que le da fuerza o que le da soporte a nuestra mente es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios viene y es el que hace la transformación, el que injerta la información para que nosotros empecemos a pensar de una manera diferente hasta el punto tal de que la transformación espiritual es posible cuando yo empiezo a pensar como Jesús piensa. Detengámonos un momento a entender esto. Yo necesito, es preciso pensar como Jesús piensa. No se trata de obedecer a Dios, no se trata de cuántas emociones tengo, se trata de pensar como Jesús. Y cuando estamos pensando en sí, entonces todo lo demás se sujeta hasta las emociones y la voluntad. Estamos saturados de Satanás, del mundo y nuestra carne a nuestro alrededor. Lo vimos hace algunas semanas en el capítulo de Dios. Ahora, la pregunta es ¿qué está en tu mente? ¿Lo que dice Satanás, el mundo y la carne o lo que dice Jesús? ¿Qué domina? ¿Cuáles son tus valores? Esos valores que tienes que no negocias bajo ninguna circunstancia ¿quién los sustenta? ¿El mundo, la carne o Jesús? Vamos a ilustrarlo de diferentes maneras. A ver, algunos ejemplos prácticos. El mundo dice sí a las sociedades de géneros y nosotros compramos este aspecto también, filosofía del mundo, de tolerancia. Y entonces, pues si el otro está en su vida y está, pues su vida y muy su cosa, yo lo respeto. No soy un promotor del discurso homofóbico, no me malentienda. Lo que estoy diciendo es, ¿y Jesús qué piensa tocante de eso? ¿Qué piensa Jesús? Porque yo veo cristianos que hasta estuvo la marcha, ay sí, dale like, ponlo en tu muro. A ver, ¿qué piensas tú al respecto? ¿De dónde sale este pensamiento? ¿Del mundo, de tu carne o de Jesús? Porque hasta que no pienses como Jesús piensa, tocante a esa práctica, tu postura va a ser determinante. Repito, ni agresiva, ni homofóbica, ni insultante, ni nada, pero sí firme. Sí firme. ¿Cómo piensas? ¿Como el mundo o como Jesús? Segundo ejemplo, es que en México los negocios solo funcionan dando mochada. Bueno, la pregunta no es cómo funcionan las cosas en el mundo. La pregunta es cómo funcionas tú. Porque si tú ya consideraste el sobornar como una opción posible para tu vida, entonces tu mente necesita ser transformada. Y mientras tu mente no sea transformada, vas a ver al soborno como una opción para ahorrarte filas, para ganar tiempo, para obtener beneficios. ¿Por qué? Porque tu mente no ha sido transformada. Y por lo tanto estás yendo en contra de la voluntad de Dios en un aspecto que tendría que ser obvio y entendido desde el entendimiento de la escritura. Pero lo cuestionas. Decimos, ejemplo tres, es que a paz nos llamó el Señor. Hasta bíblicos resultamos, ¿no? No nos entendemos, vivimos peleándonos. Pues tranquilo, pues cada quien en su mundo, cada quien sus cosas. Y pues nos divorciamos. Pues total, todos lo hacen. Ya está en los cristianos. Y decimos eso. La pregunta es ¿qué piensa Dios al respecto? ¿Qué piensa Dios tocante al matrimonio? ¿Cuál es la postura ideal de Dios para el instrumento de la familia? ¿Tu mente piensa como la del mundo o tu mente piensa como la de Jesús? El problema es que muchas personas que nos hacemos llamar cristianos vivimos en una mente que no está sincronizada a la de Dios. de tal manera que nuestra área de influencia es ¿obedezco por miedo, por culpa, por temor o desobedezco conscientemente y lidio con esto? Es decir, no me voy de borracho porque, híjole, se va a enojar Dios conmigo. Pero si tuviera la oportunidad y nadie me va a ver y no voy a pagar las consecuencias, híjole. ¿Por qué tu mente no ha sido renovada? Porque no piensas como Él. Sigues pensando en tu placer, en tu gusto, en tu persona, en tu egoísmo, en ti. Y esa es una mente que necesita ser renovada, que necesita ser transformada. Y por el hecho de que no es transformado, vives batallando permanentemente en aquello que tienes o que debes o que estás obligado a hacer. Pero no hay convicción en ello. Si yo tuviera tan solo la oportunidad, ¿qué haría? Vamos a decirlo de esta manera. ¿Qué haría si te quitaran el freno de mano? A veces decimos, ¿no? ¿Qué harías? ¿Te comportarías igual? Bueno, lo pregunto diferente. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué haces? Déjeme ilustrarlo de otra manera, a ver si pega más esta forma. Me encanta el pozole, es mi platillo favorito. ¿Ya desayunaron? Híjole, qué pena. Pozolito cabeza, de cabeza, lechuguita, rabanitos, tostaditas con crema y chilito de arroz. ¡Ay, ay! ¿Qué hubo? ¿Sí o no? Bueno, me encanta el pozole. Yo puedo decir, pues me lo merezco. no es a diario. Estamos en el mes, ah, no, ya acabó el mes patrio, ¿verdad? Sí, ya se me acabó ese pretexto. Ah, bueno, la ocasión lo amerita. Yo puedo encontrar el pretexto que me dé la razón o que justifique mi conducta, pero, si tengo problemas de triglicéridos, si tengo problemas de colesterol, si tengo problemas de ácido úrico, si tengo problemas de sobrepeso, no necesito cambiar mi dieta, no necesito cambiar mi gusto, ni mi antojo, lo que necesito cambiar es mi mente y cuando mi mente cambie, entonces cambiará mi dieta. ¿Cuántas veces estamos diciendo me pongo a dieta y a los tres días ya la quebraste? ¿Por qué? Porque cambiaste tu hábito, pero no cambiaste tu mente y mientras no cambie tu mente estarás en una lucha y va a acabar por ceder la costumbre. No, 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 a partir de mañana ya no se me antoja nada y sales y hueles y... No, no funciona así. Necesita cambiar tu mente, necesito entender la mayordomía de mi cuerpo, necesito entender cuánto beneficio o cuánto me afecta el seguir comiendo cuatro patos de pozole al día y cuando yo entienda eso entonces el hábito va a cambiar pero no al revés. Cuando mi mente cambie, piense adecuadamente entonces las cosas cambiarán. Le pregunto a usted ¿cuál es el pozole de su vida? ¿qué área de su vida necesita cambiar en su forma de pensar? Una no es ninguna, dos apenas son una y como una no es ninguna. ¿Necesita cambiar su forma de pensar tocante a eso? Bueno, vamos a otro tema. Ay, bueno, te digo para qué ores. Pero cuéntame, cuéntame, qué pasó, qué pasó, qué pasó, ni te importa ni lo conozco, pero dime, ¿quién fue, quién fue, quién fue? Mientras no cambie tu mente, seguirás andando de chismoso. Ahora, el apóstol nos va a dar ejemplos claros, ejemplos claros que nos ayuden a entender esto, no solo hoy, sino las próximas seis semanas. El resto de la carta a los efecios es, ¿cómo puedo entender esta renovación de mi mente en diferentes aspectos? Va a hablar de la familia, va a hablar del trabajo, de la relación padres e hijos, va a hablar de tu vida de oración, va a hablar de la guerra espiritual, va a hablar de muchos temas, pero primero necesitas entender que tu mente necesita ser transformada. ¿Y cómo transformamos nuestra mente? Aquí empezamos, necesitas empezar a pensar cómo Jesús piensa. Y vamos a dar algunos ejemplos, los ejemplos de los versos 25 al 32, y ahí hay algunos ejemplos que nos van a ser tremendamente útiles. Dice así el primer ejemplo, verso 25, por lo tanto dejando la mentira hable verdad cada uno a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Estoy usando la versión internacional. ¿Hay alguien que está escuchando por primera vez esta enseñanza en su vida que no sabía que Dios quería que hablaras verdad? ¿Dios no le gusta la mentira? ¿Es la primera vez que lo escuchas? ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¿Ya habían escuchado esto antes? ¿Y entonces por qué mentimos? ¿Por qué mentimos? Hay algunos cristianos mitómanos porque lo compran se creen la mentira y luego la justifican. Una persona un joven llegó a consejera y me dijo ya había hecho esto y sé que se iba a molestar mi esposa entonces no le dije nada. entonces ¿qué hiciste? Pues le mentí entonces le mentiste para que no se enoje si ay qué bueno eres o sea justifica su proceder no no hablamos de si tenía que hacer las cosas correctamente antes lo que dice es que justificó su proceder y hay muchas personas que vamos ahí en esta línea de justificaciones de las mentiras le dije para que no se enoje le mentí para sacar una verdad algunos papás tienen esa técnica le mentí porque no está lista para escuchar la verdad esta persona no está lista algunos silencios son más mentirosos que otros hablamos hasta de mentiras blancas y yo puedo seguir en el concepto la pregunta es no vas a entender esto hasta que tu mente sea renovada hasta que sea transformado tu entendimiento y valores es el concepto de la integridad y la verdad y que tú te des cuenta la importancia el valor que hay en la honestidad al hablar si tú crees que la mentira es un factor utilitario es que tu mente no ha sido transformada es que tu mente necesita nacer de nuevo cuando tú valores la verdad cuando tú valores esto entonces tu mente cambiará encuéntrame un pasaje en la escritura donde ves a Jesucristo diciendo mentiras ¿verdad que no? es pensar en el valor de la verdad como Dios lo ve ejemplo 2 verso 26 si se enojan no pequen no dejen que el sol se ponga estando aún enojados ni den cabida al diablo a ver vamos a decirlo esto de una vez por todas nada ni nadie te hace enojar tú te enojas porque eliges dar rienda suelta a tu emoción no eres mecha corta eres inmaduro emocional hola eres inmaduro emocional te enojas explotas en pecado y le das y te prestas como instrumento del diablo porque concedes ciertos permisos porque validas tu forma de actuar porque no tienes dominio propio y te sigues justificándote porque tu mente no ha sido transformada claro que existe la ira justa pero el llamado es que no exista la ira que conduce al pecado es tu responsabilidad resolver esto en ocasiones he escuchado miembros de la familia que dicen tengo que adaptar la dinámica para que no se enoje aquel y entonces ves al pobre niño tratando de que no se enoje el papá una dinámica codependiente familiar ¿por qué? porque ese es irresponsable con sus emociones y está culpando o delegando la responsabilidad a un niño para que me controle o sea yo voy a estar tranquilo siempre mi hijo no me haga enojar ¿y cuándo vas a tomar responsabilidad de tu emoción? ¿y cuándo vas a aprender a resolverlo? ¿y cuándo vas a hacerte responsable de tus actos? yo sería muy buen conductor si no fuera por el tonto ese que se me atravesó yo manejaría muy bien si tan solo y así vamos por la vida el texto me está diciendo que yo tome la responsabilidad sobre mi emoción y aprenda a controlarla necesitas renovar tu mente pensar como Jesús piensa decir las cosas como Jesús las dice ver las cosas como Dios las ve y mientras no lo hagas mantendrás una dinámica de vida que justifica tu proceder una otra otra y otra vez si, si, si le pegué pero pues ella empezó ¿de veras? ¿de veras puedes ir así por la vida? por eso el llamado es resuélvelo pronto porque la ira es una condición emocional que te pone en una posición vulnerable para pecar y hay muchas personas que viven enojados con la vida mire sáltese al verso 31 aquí nos da una razón de por qué muchos están enojados y no logran resolver su enojo dice el verso 31 abandonen toda amargura ira enojo gritos calumnias y toda forma de malicia haciendo un estudio de la gramática este es un orden progresivo que significa voy a decirlo de esta manera quita la amargura de tu corazón y si no la logras quitar entonces va a producir ira y enojo la gente se enoja y cae en ira porque están amargados pero si tú no resuelves tu ira y tu enojo tu ira la vas a convertir en calumnias otras versiones le llaman gritería o maledicencia es cuando tú asciendes a un concepto donde tú hablar lo que tú dices ya está en pecado y si tú no resuelves cuando ya estás hablando en pecado el siguiente paso es malicia que es tú accionar en pecado pero ya en tu proceder entonces el amargado produce ira que produce que andes hablando mal y gritando mal y eso te lleva a actuar mal donde empezó todo en tu amargura entonces resulta ser que lo que dice este pasaje es que tu problema de ira es porque no has resuelto esa raíz de amargura que tienes en tu vida quieres resolver tu problema de ira resuelve tu amargura porque hasta que no lo resuelvas vas a seguir lidiando con las consecuencias pero no con la raíz necesitamos pensar como Dios piensa tocante al dominio propio y mientras no pienses que el dominio propio es una virtud resultado del Espíritu Santo controlándote vas a pensar que el que me busca me encuentra de mí nadie se burla tercer ejemplo el que robaba no robe más sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados una mente transformada está enfocada en cómo puede ser productivo para ser de bendición a otros entonces los flojos los perezosos los pasivos los ninis ahí los incluimos necesitan transformar su mente tocante al trabajo porque encuentran muchas personas que dicen es tan malo el trabajo que hasta te pagan por hacerlo es martes y publican ahí en sus redes sociales martes con sabor a fin de semana por favor sin sirio ya huele a sábado a ver la definición de robar que dice trabaja para que no robes la definición de robar es la palabra clepto por eso usamos la palabra cleptomanía para aquellos que roban por un impulso permanente es la definición de robar es tomar aquello que no te pertenece y hay muchas personas que están robando tiempo bienes o ideas que no les pertenecen eso es robar no justifiquemos aspectos como si lo tomé prestado pero pues hay confianza no no hay confianza si lo tomaste si no te lo dieron prestado estás robando estás abusando de una confianza ay es que salí del trabajo y pues este aquí me da tiempo de pasar a pagar el luz la agua la junta del hijo y ya levantaste tres horas a la chamba te están pagando en ese horario y si tú te vas a hacer apagar el matzigás estás robando y si tú tomaste cosas de tu negocio de tu trabajo que no te pertenecen es robar es robar y si tomas algo de una persona por confianza sin su consentimiento es robar y cuál es la solución para no estar robando ponte a trabajar ponte a trabajar ay Dios y por qué no sucede esto porque hay muchas personas que necesitan renovar su mente tocante a la nobleza que hay en el trabajo en la bendición que hay en un trabajo en la bendición de saberte merecedor de aquello que recibes de saberte contento y los que trabajan y están enamorados de su trabajo saben de lo que les estoy hablando sales del trabajo pero tu mente no sale de ahí y todavía estás pensando qué más puedes hacer y qué cosas puedes inventar o intentar para ser mejor porque ahí estás hay una bendición en el trabajo hay otras personas que están en el trabajo pero todavía no han entendido la segunda parte porque dice que el trabajo es para compartir para dar a otros para dar a los que tienen necesidad y no han entendido esto y como no han entendido esto no saben compartir y como no saben compartir porque se piensan dueños entonces traen la cultura del azadón todo para mí pero cuando una mente ha sido renovada cuando una mente ha sido transformada entienden que reciben para dar porque son mayordomos no dueños pero necesita cambiar tu forma de pensar si no cambia tu forma de pensar piensas que ofrendar es dar una moneda porque no ha cambiado tu forma de pensar necesitas ser renovado de tu mente o tu dinámica espiritual no va a suceder verso 29 eviten toda conversación obscena por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendiciones para quienes escuchan te pregunto tus palabras edifican o bendicen son el resultado de una mente transformada por otro lado si tu palabra es grosera denigra insulta sobaja critica o humilla es el resultado de una mente que no ha sido transformada muchas veces decimos no es que es bien grosero es bien pelado usa doble sentido no estoy favoreciendo este tipo de cosas lo que digo es que ese no es el punto crucial el tema es con que intención lo dices y si tu lo dices con una mala intención con acción de ofender no necesitas doble sentido no necesitas grosería porque igual puedes ofender sin decir una mala palabra insultas y por que insultas porque tu mente no ha sido transformada porque no ha sido renovado en tu entendimiento no piensas como Jesús piensa no entiendes que tu hablar es un instrumento de bendición para un tercero y entonces utilizas ese instrumento de bendición para insultar para sobajar para humillar porque tu mente no ha sido transformada Jesús usaría esas palabras que tu usas verso 30 dice no agraven no contristen al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención invitamos a Jesús a vivir a nuestra vida le decimos ven Señor vive en mi corazón y cuando llega a vivir con nosotros lo encerramos en el sótano y le decimos y nada más no salgas porque el resto de la casa ni le muevas ni le muevas porque todo se tiene que quedar igual y eso produce tristeza a Dios produce tristeza a Dios nos hacemos daño a nosotros mismos y hacemos daño a nuestro entorno verso 32 dice más bien sean bondadosos compasivos perdonadores ay y no puedo perdonar y no puedo ser compasivo y no puedo ser bondadoso ¿por qué? porque tu mente no ha sido transformada y hasta que no renueves tu mente y pienses que tú eres un instrumento de bendición para tu entorno vas a pensar que todo se refiere a ti y todo es para ti es que no quiero perdonar bueno es tu voluntad o la de Dios es tu emoción o la de Dios cuando tú eres renovado en tu entendimiento entonces empiezas a pensar como Jesús y eso va a llevar una consecuencia de actuar terminemos déjeme hacer una reflexión final al respecto imaginemos esto la gran mayoría de nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo es decir hablamos de nuestra salvación por fe y decimos he confiado en Dios mi presente y mi futuro wow se oye muy bonito entendemos que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta nos bautizamos como congruencia a eso que hemos creído servimos en la iglesia a los hermanos y buscamos identidad con otras personas tenemos la plena confianza de que las cosas suceden para un fin y un propósito espiritual hablamos de todo esto seguimos identificando esto y lo proclamamos pero nuestra mente no es transformada así que seguimos viviendo esta idea de pensamientos pero sin renovar nuestra mente tienes un cristianismo profundamente infeliz profundamente infeliz vives frustrado en tu fe vives queriendo hacer cosas y deseando hacer cosas y no teniendo ninguna de las dos porque no ha cambiado tu forma de pensar tocante a Dios buscamos de alguna forma guardar celosamente aquellos valores aquellos valores que nos fueron inculcados y decimos tienen que estar aquí pero no somos capaces de entregarlos y entonces si confiamos nuestra vida y nuestra eternidad a Jesús y decimos Señor te entrego mi vida te entrego mi eternidad ah que bonito pero no le confiamos nuestros valores no le confiamos nuestro carácter no le confiamos nuestra familia no le confiamos nuestra cartera de veras no te parece incongruente porque porque digo confiar mi eternidad a Dios y no soy capaz de entregarle mi carácter a Dios sigo pensando como yo pensaba antes sigo justificando mi forma de proceder necesita ser renovada mi mente y hasta que no pienses como Jesús hasta que no pienses como Dios piensa hasta que no te identifiques como Dios y como Dios quiere que te identifiques hasta que no entiendas tu papel como hijo de Dios hasta que no entiendas tu misión en esta tierra hasta que no entiendas la función que tenemos aquí vas a vivir una vida frustrada porque porque vas a buscar hacer lo correcto vas a buscar tener las emociones correctas pero tu mente no ha sido transformada Dios espera que renueves tu mente Padre gracias por esta mañana ahora Señor que tu tu palabra sea un instrumento en la vida de cada uno de los hermanos Señor por favor por favor ayuda en la aplicación de este principio en la vida de cada uno de mis hermanos tu Espíritu Santo sabes donde tiene la aplicación donde tiene la pertinencia en donde hay una una referencia útil para cada uno de ellos por favor Señor muéstralo claramente participa con cada uno de ellos y llévalo Señor a una transformación que pueda llevarlo Señor a una vida espiritual como tú la tenías en mente como tú la pensaste para nosotros esa vida que sea capaz de influenciar todo nuestro entorno empezando por pasando por las emociones correctas pasando por las acciones correctas impactando todo nuestro entorno porque no basta hacer lo correcto no buscamos sentir lo correcto buscamos pensar como tú y cuando pensemos como tú todo lo demás será impactado ayúdanos Señor queremos tener la mente de Cristo y por él oramos por Cristo Jesús Amén gracias por escuchar este mensaje de la palabra de Dios para más información acerca de Torre llámanos al 2222 253026 o escríbenos al correo info arroba torrefuerte ibe.org visita nuestra página web www.torrefuerteib.org te invitamos a seguirnos en nuestras redes facebook ibe torrefuerte instagram twitter y telegram torrefuerte ibe Dios te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga